Cada vez que un jugador del Paris Saint-Germain dice que tiene intenciones de irse, lo cortan de raíz en el club francés. Pero ya si el que lo dice es Mbappé, ni te cuento. Después de su coqueteo con la posibilidad de afrontar un nuevo reto, tal vez fuera de París, al que Laifi ha dicho que el año que viene Mbappé seguirá en el Paris Saint-Germain. Ellos han elegido a su líder claramente, por encima de Neymar. Es francés, es joven, tiene un gran futuro y saben que hay que armar el proyecto ganador en torno a Mbappé, al que tuvieron que convencer el año pasado para que se quedara en París y no vienen al Madrid, como dijo anoche Emery en el larguero. Bueno, en su momento todos hicimos fuerza, yo también hablé mucho con él y con su padre para que decidiese el quedarse en el PSG y no eligiese, quería elegir el Real Madrid. Iba con los ojos cerrados y quería irse al Real Madrid y entre todos conseguimos convencerle en París. Lo que hace falta saber es si esta apuesta del PSG claramente por Mbappé no provocará una carambola que dé con Neymar en el Real Madrid y en la Liga Española. Quién sabe si alguno de los dos, más temprano que tarde, acabará jugando en primera contra Osasuna en el Sadar, que anoche consiguió el ascenso a primera. Enhorabuena a los pamplónicas, que ya son de primera.